No se detiene la información, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Mariana Matadugarte. Establecer un contacto con nuestra compañera Mariana Matadugarte. Así es, Mario, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos desde el Teatro Simón Bolívar, donde a esta hora el Comando de Campaña Venezuela todo ofrecerá detalles sobre el simulacro electoral que se estará desarrollando el próximo domingo a propósito del referendo consultivo en defensa de la soberanía nacional. De inmediato, escuchemos. Muy buenas tardes. Y un feliz almuerzo a todas y a todos, a todas las venezolanas de bien, a todos los venezolanos de bien en esta bellísima cruzada por nuestros derechos, por nuestros derechos humanos fundamentales. Uno de ellos, el derecho a nuestro territorio, el derecho al ejercicio de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra autodeterminación, que nos es absolutamente un don muy preciado que nos legaron nuestros libertadores, que al mismo tiempo son los libertadores de todo este continente. Queremos decirle que nos hemos distribuido por todo el territorio nacional, y cuando digo nos hemos distribuido, me refiero a los miles y miles de adherentes a este referendo consultivo que se fueron al Consejo Nacional Electoral con sus cantos, con sus tamboras, con sus mascotas, con su propia actividad humana, a decir yo voto cinco veces sí, yo me adhiero al referendo consultivo que se convocó el 21 de septiembre de 2023. Y ha sido una muestra maravillosa de unión nacional, de unidad, de los contrarios, de los diferentes, de los que pensamos parecidos, de los que no pensamos parecidos, pero que sí tenemos en el lado izquierdo de nuestro pecho el mismo corazón venezolano, la misma fuerza para defender lo que nos legaron nuestros libertadores y nuestras libertadoras. Ha sido hermoso el encuentro, el encuentro en la unidad nacional, el encuentro en nuestra parcialidad por Venezuela. Hemos dejado de lado opiniones políticas, hemos dejado de lado enfrentamientos, hemos buscado tender la mano y que las manos tendidas a nosotros puedan ser abrazadas, puedan ser tomadas para seguir caminando a 16 días que tenemos de esa cita con la historia que tenemos las venezolanas y los venezolanos. Esa cita con la decisión de reafirmar nuestro derecho, de reafirmar la posesión del territorio de la Guayana Esequiba, que nos pertenece a todas y a todos los venezolanos. Lo otro es un acto de piratería, lo otro es un acto de robo colonial, lo otro es inventarse tribunales absolutamente ficticios, inventarse tribunales espurios que en 1899 intentaron robarnos 159 mil kilómetros cuadrados de territorio. Y ahora hay otra intención agresiva de la ExxonMobil, porque es la transnacional quien está detrás de todo esto. Incluso ayer, con el mayor descaro, con el mayor desparpajo, Guyana admite que los 18 millones de dólares que costaron los honorarios de los abogados que fueron a la Corte Internacional de Justicia a introducir ese adefesio, pidiéndoles a la Corte Internacional de Justicia que Venezuela suspendiera el referendo consultivo. Esos 18 millones de dólares que costaron esos abogados que fueron a meter ese recurso absolutamente aventureros y atentatorios con nuestra soberanía. Los pagó la ExxonMobil. Los reconocieron ayer mismo los funcionarios del gobierno de la República Cooperativa de Guyana. A confesión de parte, a confesión del criminal, relevo de prueba. Hasta a los abogados se los tiene que pagar la ExxonMobil. Y queremos informarles a todo el pueblo de Venezuela que la noche de ayer, frente a un amparo que solicitamos a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado miércoles 15 de noviembre de 2023, ante el Tribunal Supremo de Justicia, frente a esa acción aventurera, agresiva, nula, híbrida, ilegal, que fue solicitar, imagínense ustedes, que se deroga la Constitución, que no haya, que el artículo 71 de nuestra Constitución, que dice todos los actos de especial trascendencia nacional serán consultados al pueblo de Venezuela. Yo no sé cómo es en otros países, pero aquí se le consulta al pueblo. Aquí se le pregunta al pueblo y sobre todo cuando son los actos de especial trascendencia y qué puede ser de mayor trascendencia para Venezuela que la defensa de su territorio. Frente a esa locura que les costó 18 millones de dólares a la ExxonMobil, solicitando que Venezuela suspendiera el referendo consultivo, nos fuimos al Tribunal Supremo y le pedimos un amparo constitucional, un amparo para defender nuestros derechos a elegir, a votar el próximo 3 de diciembre, el derecho a continuar y profundizar en la defensa de nuestro territorio. Anoche, el Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente a la solicitud de amparo que hiciéramos los diputados y las diputadas, y en consecuencia, dice el Tribunal, cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. ¿Me lo escuchaste, ExxonMobil? Eso es mío, lo de ExxonMobil. Organismos internacionales o estados nacionales que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar, uno, el derecho de la República Bolivariana de Venezuela a ejercer la soberanía, la independencia e integridad territorial conforme a los artículos 1, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Constitución. Para eso es la sala constitucional, para defender la Constitución. Y para defender los derechos que nos consagran a todas las venezolanas y a todos los venezolanos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dos, el derecho a la participación política y la celebración del referendo consultivo a celebrarse el 3 de diciembre de 2023, y aquí viene el mazazo. Estos dos actos que menciona el Tribunal Supremo en sala constitucional no tendrán ninguna validez, ni eficacia jurídica, por lo que las mismas deben ser desconocidas por todos los órganos que ejercen el poder público, así como toda persona natural o jurídica, en los precisos términos de los artículos 130 y 131 del texto fundamental. Dos platos, ExxonMobil, Gobierno de Guyana, Corte Internacional de Justicia, no te vistas que no vas, tú no tienes que meterte en Venezuela. Los asuntos de Venezuela los resolvemos las venezolanas y los venezolanos. Los derechos de Venezuela se ejercen en Venezuela y no puede venir ninguna persona jurídica, natural, ningún ente, ningún gobierno, ninguna institución extranjera a dictarnos qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Son actos, según lo que dice la sala constitucional, írritos y nulos de toda nulidad. Y más adelante, la sala constitucional señala, se ordena al Consejo Nacional Electoral continuar en el marco de sus competencias con los trámites necesarios para garantizar el derecho a la participación política de los ciudadanos venezolanos, a los fines de realizar el referendo consultivo pautado para el 3 de diciembre del año 2023. Zanjado el asunto por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Es una verdad de perogrullo. Sería una barbarie, un acto de barbarie más que la Corte Internacional de Justicia nos dijera a las venezolanas y a los venezolanos miren, está prohibido el referendo consultivo. Entonces puede venir un tribunal extranjero y decir ¿están prohibidas las elecciones presidenciales en Venezuela? Puede venir una transnacional extranjera y decir ya no se eligen más alcaldes ni gobernadores en Venezuela. Digo esta verdad absurda, esta aproximación a lo absurdo para que se entienda el nivel de exabrupto que significa que la ExxonMobil haya ido a tratar de detener el referendo consultivo. No se vistan que no van, que el 3 de diciembre millones de voces van a decir 5 veces sí y este domingo tenemos el simulacro del acto electoral del próximo 3 de diciembre. Este simulacro nos va a permitir familiarizarnos, ya los venezolanos y las venezolanas estamos muy familiarizados con el acto de votación, aquí está la llamada herradura, el momento en que la persona va, se identifica, pone el dedo en el captahuella la huella para que la única, el único mecanismo para desbloquear las máquinas de votación en Venezuela, escuchen, Unión Europea que no saben hacer elecciones, el único mecanismo para desbloquear la máquina de votación es con la huella dactilar de la votante y el votante. Eso garantiza de manera absoluta el principio de un elector, un voto. No como otras elecciones, en el pasado remoto y en el pasado reciente, donde votaban los muertos y donde la gente votaba 15, 20, 30 veces. Luego va, se identifica, va frente a la máquina de votación, emite sus votos, ya vamos a ver lo que va a encontrar la venezolana o el venezolano frente a la máquina de votación y así emite los votos para acompañar esta lucha, para dar su opinión, para tomar su decisión, su puesto de batalla, su puesto de trabajo en la reconquista del territorio de la Guayana Esequiba. Vamos a tener 800 centros de votación en todo el territorio nacional. Vamos a difundir en estas horas que quedan hasta el próximo domingo, donde se van a localizar los 800 centros de votación nucleados, para que usted pueda ir a cualquier centro de votación. No tiene que ir a su centro de votación donde de manera natural usted vota. Ese centro de votación se mantiene para el domingo 3 de diciembre. En este caso es para que usted pueda acercarse a la máquina de votación, se pueda familiarizar, pueda emitir su voto también, pueda ver lo rápido, eficiente, eficaz que es el sistema automatizado de votación en Venezuela y vamos a tener 2.322 mesas de votación en todo el territorio nacional. Pues bien, usted llega, entrega su cédula a los miembros de la mesa, se desbloquea la máquina de votación con su huella dactilar y se dirige frente a la máquina de votación. ¿Con qué se va a encontrar? Con esto, con la pregunta número uno. ¿Está usted de acuerdo en retrasar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra guía nesequiva? Y usted, con firmeza, pero no tan duro, para no romper la pantalla, pone sí a la pregunta uno. Luego de que usted votó, sí, aparece en la pantalla la pregunta número dos. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la guía nesequiva? La posición histórica de Venezuela, de buscar un acuerdo entre las partes, una solución práctica, y no la rapiña, no el robo, no la agresión que en este momento está perpetrando el gobierno de la ExxonMobil en Guyana. Voto sí. Pregunta número tres. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la guía nesequiva? Ahora sí. Luego aparece la pregunta cuatro. Usted va votando y se pasa la página en la máquina y aparece la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Mil veces sí. Porque es una barbaridad que Guyana se atreva, no Guyana, la ExxonMobil, a estar queriendo meterle la mano a los recursos petroleros y gasíferos en un mar que aún está pendiente por ser delimitado. Y también, y de manera mucho más descarada, en un mar que es incontrovertiblemente venezolano, ya delimitado y que ya pertenece a Venezuela. Y eso es el colmo de los colmos de los colmos, como le gustaba mucho decir al comandante Chávez. Y la pregunta 5, la más poderosa en mi opinión, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Esa es la pregunta que con más energía le vamos a decir que sí, que sí estamos de acuerdo con el Estado de la Guayana Esequiba, que sí estamos de acuerdo con atender a las poblaciones presentes y futuras de ese territorio y que sí, que sí estamos de acuerdo con un plan de desarrollo integral del Estado de nuestra Guayana Esequiba. Después de que usted votó las 5 veces, en la pantalla le va a aparecer esto. Es una especie de resumen. Selección primera pregunta sí, selección segunda pregunta sí, selección tercera pregunta sí, selección cuarta pregunta sí, selección quinta pregunta sí. Usted no toca nada allí, sino que toca aquí, donde dice votar. Ahora, usted no toca la parte de la pantalla donde ya están las preguntas, porque ya usted votó. Lo que tiene es que ratificar el voto y colocar, votar, asómate aquí, aquí. Esta es la única parte, la única parte de esta pantalla que usted va a tocar. Votar para ratificar el voto 5 veces sí por la Guayana Esequiba. Nosotros quisiéramos que el acto de este domingo fuera un acto hermoso, que fuera un acto cívico, un acto de encuentro con lo que será el evento electoral del próximo domingo 3 de diciembre. Que vayamos todas y todos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros cercanos, con nuestros compañeros, o de partidos, o de movimiento social, o de movimiento religioso, para familiarizarnos con la máquina, para ver cómo es el proceso de votación. Y también para prepararnos de manera perfecta para la que tiene que ser la lucha de todas y de todos. Para que no nos roben un territorio que es de nosotros. Para que no esos piratas llamados ExxonMobil, o Betusto, Imperio Británico, o Imperio Norteamericano, entiendan que con Venezuela no se pueden meter. Y que esa tierra nos pertenece a todas y a todos los venezolanos. Yo quisiera que Génesis tomara la palabra para responder algo sobre la planificación de la campaña de estos próximos días. Adelante, Génesis. Gracias, querido jefe de campaña Jorge Rodríguez. Saludamos a todo el país y a todos los medios de comunicación. Queremos anunciar también que la campaña Venezuela Toda, a partir de ayer, inició una gran gira de conciertos a nivel nacional que inició en Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar. Y vimos las calles de estas dos ciudades repletas de gente, escuchando a diversos artistas de diversos géneros nacionales que estaban allí cantándole al esequivo. Es una gran jornada de canto, una gran jornada de música, porque la venezolanidad significa también alegría. Y esta ha sido una campaña para despertar todos los valores de unidad, pero también de las cosas que nos identifican como venezolanos y venezolanas. Por eso queremos anunciarles a todos y a todas la agenda que continúa y cuáles días serán los conciertos en cada región, porque todo el mundo nos está preguntando a través de las redes sociales, cuándo vienen a mi ciudad, cuándo vienen a mi municipio, este gran concierto, este gran canto por el esequivo. El día de ayer, como lo decíamos, empezamos por Puerto Ayacucho y Ciudad Bolívar. Hoy, viernes, estaremos en San Fernando y Ciudad Guayana con diversos artistas de diversos géneros a nivel nacional. El sábado 18 estaremos en Calabozo y en Tucupita. El domingo 19 en Guanare y en Maturín. El lunes estaremos en Barinas y Cumaná, lunes 20. Martes 21 en San Cristóbal y Barcelona. El día 22, miércoles en Mérida y Puerto La Cruz. El jueves 23 en El Vigía y en Maracay. El viernes 24 en Valera, Trujillo y en La Victoria, Estado de Aragua. El sábado 25 en nuestro querido Barquisimeto, Estado Lara. Y en Valencia, el Estado Carabobo. El domingo 26 en Zulia, Maracaibo. En Carabobo también el día domingo 26, Puerto Cabello. Luego en Falcón, el 27 de noviembre, le corresponde a Punto Fijo. Y ese mismo día, San Felipe, Yaracuy. El 13, el 28, Falcón nuevamente, Coro. Y en Cogedes, San Carlos. Luego el miércoles 29, Miranda en Guarenas. Y también La Guaira, este miércoles 29. Y el día 30, que en simultáneo también estarán Los Valles del Tuyo en Miranda. Y Margarita en Nueva Esparta. Cerrando este ciclo de conciertos para lo que también será el primero de diciembre. El gran cierre aquí, en nuestra querida Caracas. La capital de nuestra patria venezolana. Y será un canto al exequivo. Porque hemos visto con mucha alegría y queremos desde acá enviarle un mensaje a todos los artistas que a nivel nacional se han manifestado. Han hecho un manifiesto a través de sus canciones. En Gaita, en Reggaetón, en Rap, en Galixo, en Dembow. Hemos escuchado diversos géneros y diversas canciones de artistas venezolanos que hoy ponen su voz para elevar un mensaje al mundo. Los venezolanos estamos unidos. Nuestro camino es la paz, es la democracia. Y sobre todo, vamos a salir a votar cinco veces sí, este 3 de diciembre. Porque nadie lo va a impedir. Porque los venezolanos resolvemos nuestros problemas aquí en Venezuela. Y lo hacemos con paz, con amor y con canto. Como lo haremos y lo demostraremos este 19 en nuestro simulacro. Ahora sí, bueno, recibimos con alegría las preguntas de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Génesis. Quisimos dar esta comparecencia entre los medios de comunicación. Me acompaña en esta oportunidad Génesis Garbet, que es la vocera principal junto a Héctor Rodríguez del Comando de Campaña. Y Pedro Infante, Vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien también funge como coordinador de organización del Comando de Campaña Venezuela toda. Vamos a responder algunas preguntas que hubiera lugar con los periodistas por Radio Nacional, Hugo Guanipa. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? A todos en el Comando. Se detiene el colonialismo judicial que denunciaba la vicepresidenta ejecutiva en La Haya con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y otra pregunta, más de 784 mil movimientos sociales, organizaciones y movimientos políticos se han adherido por el sí en defensa de la Guayana Esequiba. Hemos visto las discusiones, bueno, que hay en las plazas, en las calles, en las escuelas, adolescentes. ¿Cómo ven desde el Comando de Campaña todo interés que ha generado la defensa del Esequiba, a pesar de que todavía existe algún sector que quiere torpedear esta gran campaña? Y para finalizar, Venezuela este próximo 3 de diciembre va a realizar un ejercicio de soberanía con la realización del referéndum consultivo. ¿Cuál es la importancia de que resolvamos los venezolanos a través de la paz y de este referéndum que lo establece la Constitución y no caer en provocaciones, a pesar de que el gobierno de Guyana ha dicho que el tiempo de diálogo acabó, pero Venezuela continúa apegada al Acuerdo de Ginebra de 1966 y, bueno, obligar a Guyana a sentarse a lograr un acuerdo sobre este acuerdo? Mire, la pretensión de la ExxonMobil y de sus esclavos, uno de ellos, el presidente de Guyana, de ir a una instancia extranjera de la cual además la posición histórica de Venezuela desde siempre, de gobiernos adecuos, aquellos gobiernos adecuos, aquellos gobiernos copellanos, Marcos Pérez Jiménez, Isaias Medina Angarita, todos los presidentes de Venezuela, absolutamente todos, han sostenido la posición histórica de no reconocer ningún tipo de jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la materia de la controversia que Venezuela tiene con la República Cooperativa de Guyana para la recuperación de su Guayana Esequiba. Con mucha más fuerza, con mucha más profundidad, en los años de revolución, el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro han insistido a través de comunicaciones, a través de misivas, a través de cartas, que no reconocemos en modo alguno jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Pues estos bichitos se van y meten ante la Corte Internacional de Justicia una solicitud de que se derogue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se deje sin efecto el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se viole el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que habla de los deberes que los venezolanos tenemos. Escuchen, poquitos apatrias que quedan, tenemos deberes de defender la soberanía del país, tenemos deberes de defender el territorio, tenemos deberes. Por eso el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, lo recuerda, dice, apegados a lo que señala el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria. Sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Pues la ExxonMobil pretendía que se dejara sin afecto. No es más que una agresión, no es más, como dijo la vicepresidenta, que un acto de coloniaje judicial. Pero es peligroso, porque imagínense si por un momento, entonces la Corte Internacional de Justicia o la filial de la ExxonMobil, que ahora es gobierno en la República Cooperativa de Guyana, deciden, bueno, sí, yo creo que deben suspenderse las elecciones presidenciales, para siempre. Y que se instaure en Venezuela una monarquía como los que tuvimos de dueño antes de la independencia de Guyana. Bueno, eso es un acto de barbarie, ni siquiera de coloniaje, es un acto de barbarie judicial. Por eso fuimos al Tribunal Supremo de Justicia, por eso fuimos a la Sala Constitucional y le pedimos protección, que es la función principal, que es el efecto jurídico principal de un acto de amparo. Protege los derechos que todos tenemos, según el libro de todos, según el Popol Vuh, de todos en Venezuela, que es nuestra Constitución. Y eso fue lo que exactamente hizo anoche, de una manera eficaz, y cumpliendo con la celeridad, por la gravedad del asunto, de la agresión que intenta perpetrarse, el Tribunal Supremo de Justicia, que es al único al que nosotros le debemos algún tipo de obediencia. Es al único. A ningún otro tribunal en el planeta. Y ya el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, su Sala Constitucional, dictaminó, declaró procedente de la acción de amparo y prohibió cualquier acción lesiva contra la elección del próximo 3 de diciembre. Es un acto de soberanía sobre un acto de soberanía. Es un acto de soberanía del único tribunal que reconocemos para proteger el acto de soberanía de la elección del próximo 3 de diciembre. Sobre tu pregunta, sobre los miles y miles de venezolanas, venezolanos, organizaciones, movimientos sociales, artistas, cultores, pastores religiosos, sacerdotes, emprendedores, empresarios, trabajadores, trabajadoras, pescadores, fue una verdadera erupción de amor la que ocurrió durante estos días de adhesión. Fue un acto eminentemente patriota, fue un acto de reafirmación del amor que sentimos por nuestra tierra, por nuestros cielos sagrados, por nuestros mares y por nuestros ríos. Y eso no solamente nos emociona mucho, sino que nos obliga a más, nos obliga a más organización, nos obliga a más determinación y a buscar la máxima movilización posible para que millones y millones de venezolanas y venezolanos le digan al mundo entero, esa tierra nos pertenece. La Guayana Esequiba es de Venezuela desde la noche de los tiempos. La Guayana Esequiba le pertenece solamente a la República Bolivariana de Venezuela. Por Reuters, Daisy Buitriago. ¿Le quería preguntar, Daisy, hoy? Buenas tardes. No te veo. Le quería preguntar para... Allá, te veo. Le quería preguntar para cuándo esperaría Venezuela una decisión de la Corte Internacional de Justicia y cuál sería la respuesta, ya usted nos explicó, sobre el amparo constitucional. También quería preguntarle sobre agregar el territorio del Esequibo y la cedulación seria de manera inmediata o eso requiere una reforma constitucional. Y una pregunta que está relacionada con usted. Dada la premura, el gobierno de Estados Unidos ha dado la fecha del 30 de noviembre para que según ellos se cumpla con el acuerdo firmado en Barbados. Bueno, quería preguntarle qué espera el gobierno para esa fecha y usted también dijo recientemente que daría a conocer unas conversaciones reservadas con Estados Unidos porque ha incumplido. Entonces, nos gustaría que nos explicara qué es lo que ha incumplido Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Cómo no? Sabía que de... Bueno, pero al menos de tres una, está bien, Daisy. Ahí, en ese sentido, comedimiento. Mire, sobre esperar o no esperar, nosotros no estamos esperando absolutamente nada de la Corte Internacional de Justicia. Nos importa un bledo. Sencillamente, no reconocemos la jurisdicción de eso, de esa cosa llamada Corte Internacional de Justicia porque no lo reconocemos como un tribunal natural para dirimir los asuntos que le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Pueden salir hoy o pueden salir en el año 2400. No nos importa, no nos interesa. Nuestro interés real era denunciar y detener en Venezuela la agresión que estábamos recibiendo por parte de la ExxonMobil, que fue quien pagó a los abogados, que fueron a llevar esa tontería a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela, por supuesto, ejerció su defensa como la ejercen en cualquier tribuna, como la ejercen en cualquier instancia que se busque una forma de agredir a Venezuela. Eso me permite, además, responderte rápidamente la última pregunta. Venezuela no acepta ultimatums de nadie de ese. A estas alturas ya lo debería saber todo el mundo. No nos importa. No aceptamos ultimatum. Nosotros tenemos palabras y tenemos una firma. El acuerdo de Barbados se firmó, se firmó con una facción política de venezolanas y de venezolanos. Ese es el único acuerdo que se firmó. Bueno, pregúntele usted al señor Gerardo Blay si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los postulados que están establecidos allí en el llamado acuerdo de Barbados. Y es por eso también, porque yo sé que fue lo que se discutió con agentes extranjeros. Yo no dije con los Estados Unidos y América solamente. Yo dije con agentes extranjeros. Y yo sé que fue lo que se discutió. Y si nos obligan por estar señalando cosas inexactas a los medios de comunicación, nosotros vamos a tener que señalar cuál es la verdad de lo que se habló, de lo que no se habló, de lo que se acordó y de lo que no se acordó. Insisto, para responder rápidamente tu tercera pregunta. Dice, Venezuela no acepta ultimátum de nadie. Ahí está, tú recuerdas cuando decían, si en siete días no convocan a elecciones o no aceptan al malbañado como interino, ¿te acuerdas cuando lo decían? Y nosotros dijimos, dale que no viene en carro. Dale que no viene en carro. ¿Dónde está ahora el malbañado y el otro y el otro? Son la nada. A estas alturas deberían saberlo. Ojalá revisen la hemeroteca de los medios de comunicación del 19, del 2020 y del 2021. Porque, ¿cómo es que dice el dicho? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Fíjate que en la constitución, Daisy, en la organización político-territorial de la República, no se señala un número fijo de estados, sino que en la República se organizan estados, municipios, parroquias, la organización político-territorial. Pero, en modo alguno, limita el número de estados en los que se pueda organizar la República Bolivariana de Venezuela. Desde el punto de vista de ese referendo consultivo, evidentemente es un mandato para que se organice un gran plan nacional donde estemos todos, no solamente los organismos del Estado, donde todas las venezolanas y todos los venezolanos participemos en ese plan hermoso de desarrollo de nuestra Guayana Ezequiva. Espero haber respondido tus tres preguntas rápidamente. ¿Quién falta? Por última noticia, Luis Pereira. Buenas tardes. Con respecto a la consulta del simulacro del 19 de noviembre, ¿a qué hora está estimada la instalación de las mesas? Gran pregunta. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esto es en el caso del simulacro. Va a estar entre 8 y 4 de la tarde. Así que esa es, digamos, la ventana en la cual ustedes, venezolanos y venezolanos, pueden ir para familiarizarse con la máquina de votación, para responder las preguntas, para votar en el simulacro, por supuesto. Mientras haya gente todavía en los centros de votación, en el ensayo, deben mantenerse abiertos para que la gente que está en la cola no pierda el viaje y pueda participar en el simulacro. Pero quiero recordarle a las venezolanas y a los venezolanos que aquí son 2.300 máquinas. Pero para la elección propiamente dicha son casi 15.000 centros de votación y más de 28.000 mesas de votación, más de 28.000 máquinas de votación. En el centro de votación natural al que usted siempre acude, igual, vamos a tener un servicio de mensajería de texto para recordarle en algún momento dado, a través de un mensaje, cuál es el centro de votación donde le toca sufragar. Y en el caso del referendo del 3 de diciembre, la votación es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y mientras haya electores en cola deben mantenerse abiertos los centros de votación. Este domingo, 19 de noviembre, de 8 a 4. Y para cerrar, Mariana Mata, por BTV. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Una sola pregunta. Y tiene que ver justamente con la pregunta número 5 del referendo, pregunta que le hizo ruido al gobierno de Guyana, por la cual le exigió a la Corte Internacional interviniera este acto venezolano. Quisiera saber qué mensaje le tiene a ese pueblo a propósito de esta pregunta que tiene que ver con la creación del estado de la Guayana Esequiba y con el proceso de sedulación. ¿Qué mensaje le dan a ese pueblo que ha sido quizás vulnerado y utilizado por el gobierno de Guyana? Yo creo que la pregunta 5 y otras preguntas, como la 4, la 3, no es que le haya causado preocupación al gobierno de Guyana. Pura y simplemente le causó miedo. Pura y simplemente. Porque ya está bueno. Ya está bueno ya. Ya. Ha sido exagerado el ejercicio de grosería. Ha sido brutal el ejercicio de violación del derecho internacional, de la soberanía del pueblo de Venezuela. Ha sido absolutamente grosero. Porque una y otra y otra vez, no solamente el gobierno del presidente Maduro, antes el gobierno del presidente Chávez, antes los gobiernos de la Cuarta República, han insistido en el acuerdo de Ginebra como el único instrumento reconocido por las partes para dirimir esa controversia. Y Guyana lo ha reconocido. Lo que pasa es que ahora está secuestrada por la ExxonMobil. Está cooptada por la ExxonMobil. Pero Guyana se ha cansado de reconocer que el único instrumento es el acuerdo de Ginebra. Hay una misiva firmada por el canciller, en ese momento canciller Maduro, y la canciller de la República Cooperativa de Guyana, señalando que el único instrumento que ambos países reconocen es el acuerdo de Ginebra. Lo que pasa es que ahora hay unos piratas en ese Caribe, que se llaman ExxonMobil, que lo que quieren es robarnos el petróleo, pura y simplemente, con la complicidad de sus súbditos del gobierno de Guyana. No hay un pueblo, uno solo, en el Caribe de la América, que no reconozca el apoyo desinteresado y generoso que la República Bolivariana de Venezuela ha distribuido en forma de Petrocaribe, en forma de hospitales, en forma de escuelas. No existe uno, incluido Guyana. No existe. Mariana, para responder a la última parte de tu pregunta. No ha existido en toda la historia de esta República una sola ocasión en que Venezuela haya agredido a ningún país. Vayan a ver a cuántos países han invadido los Estados Unidos de América. Vayan a ver a cuántos cientos de miles de seres humanos, cuántos cientos de miles de seres humanos fueron arrancados de su terruño natal para ser vendidos como esclavos en América, en las Américas. Venezuela jamás, jamás ha agredido a un país, a alguno. Pero hay un hecho que es incontrovertible, que forma parte de la verdad histórica, de la verdad procesal, de la verdad jurídica, de la verdad pegada al derecho internacional. Y es que la Guayana, Ezequiva, es un territorio de Venezuela, así de simple. Es tan venezolano como la Arepa, como la Yaca, como la Cachapa, como Barquisimeto, como Coro, como Puerto Ordaz, como Puerto La Cruz. Es como si en este momento alguien diga, no, mira, el Orinoco no es de Venezuela. Es exactamente igual. No tiene ninguna diferencia. Lo que ocurre es que nosotros hemos insistido en el Acuerdo de Ginebra, pero ya desde el 2015 para acá, resulta evidente que unos delincuentes han asumido por parte de la República Cooperativa de Guayana la direccionalidad en ese asunto. E incurren en violación del derecho internacional, incurren en crímenes contra el ambiente. Es sumamente curioso que hay tantas organizaciones ambientalistas y nadie dice nada de las barbaridades que se ha cometido en esos bosques y en esas selvas por parte de las transnacionales del oro o de las transnacionales petroleras y gasíferas. No, no, es inaceptable. Nosotros no estamos en ningún plan de agredir a ningún país, a ningún pueblo alguno, y que lo digan todos los habitantes del Caribe, oriental, occidental, incluida Guyana. ¿Cuál ha sido la actitud, la posición de Venezuela a lo largo de estos 22 años de revolución bolivariana? Pero lo que nos vamos a permitir, una cosa es una cosa, como dijo Chávez, y otra cosa es que nosotros vayamos a permitir que nos roben el territorio. Eso no va a pasar. Nunca en la vida. Nunca jamás. Muchas gracias. Me gustan ustedes entonces las declaraciones del Comando de Campaña Venezuela, todo a propósito de este referéndum que se estará desarrollando el próximo domingo. 800 centros de votación en todo el territorio nacional estarán habilitados para que el pueblo acuda a participar en este simulacro desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es la información que han dado los voceros del Comando de Campaña. Es la información que hoy retornamos el pase al estudio. Adelante.